¡Hey! Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact, bien estamos aquí Una nueva misión del mundo en Inazuma, vamos a ver con el pequeño Kujirai Y nada, a ver que... ¿Qué le pasa a este hombre? A ver, cosas turbias, Temari, ¿qué le pasa con Temari? Escondelor a tener en algún lugar cercano, muy bien Si ganas tendrás algo bueno Es verdad que juegamos con él, vale, me sirve ¡Yuhu! Encuentra la Temari No entiendo cómo tengo que jugar a esto, me he perdido Ah, está acá el objeto, vale, pone aquí la distancia, vale La encontré, anda, soy buenísimo Vale, no entendía cómo funcionaba, claro Pero ya lo he entendido Se me da, parece que no, pero soy listo Hombre, he estado en todos los lugares, como quien dice La verdad es Storm Terror Chaval, yo dominé a Storm Terror Storm Terror Es como mi mascota Vale, vaya bien, crack El juego de las Temari, espectacular Vale, pues misión completada, muy easy Me la esperaba un poquito más Complicada, pero nada, completa tú El juego de las Temari 25.000 mueras que me llevo Y una misión más completada Que eso es lo que me diríamos Así que nada Acabamos aquí el vídeo, gente Espero que os haya gustado y nada Seguiremos mañana con un nuevo vídeo Con una nueva misión del mundo Que... Seguiremos dando guerra Como hacemos siempre Vaya bien Votadlo positivo Y hasta mañana Chao, chao